Exijo al Partido Socialista y a la señora Martínez Vidal que retiren la moción de censura, que no permitan que la región de Murcia pase por ese circo motivado únicamente por la ambición personal. Quiero agradecer públicamente el compromiso y la responsabilidad de la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, así como de los diputados de su partido, por tener claras las prioridades. Anunciamos que votaremos en contra de la moción de censura porque estamos obligados a mantener nuestra palabra, a respetar a los ciudadanos de la región y a respetar el compromiso de servicio público que asumimos hace casi dos años. Yo firmé el martes una moción por disciplina de partido del partido con el que me presenté a las elecciones, pero a mí no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales.